Michael Sand preparándose para batear. Mi fortaleza en las batallas de la vida, confío en la luz divina, en cada paso sé que él me ilumina. No hay temor, con fe seguiré adelante, venciendo obstáculos, seguiré y sonreiré sin miedo a vencer. Sigo en fe, con Dios a mi lado, nada puede detenerme, en la fuerza del Señor superaré cada desafío, porque él es mi escudo, mi fortaleza. Con fe inquebrantable seguiré mi camino, en los momentos de incertidumbre, él estará para sostenerme. En las batallas de la vida, él es mi comandante, con él a mi lado, seguiré triunfante, sin miedo a vencer. Sigo en fe, con Dios a mi lado, nada puede detenerme, en la fuerza del Señor superaré cada desafío, porque él es mi escudo, mi fortaleza. En cada desafío, en cada lucha y prueba, su amor me guiará, hacia la salvación, con él a mi lado, soy más fuerte cada día, su gracia me sostiene, él es mi alegría. Sin miedo a vencer, sigo en fe, con Dios a mi lado, nada puede detenerme, en la fuerza del Señor superaré cada desafío, porque él es mi escudo, mi fortaleza. Dios es mi refugio y fortaleza, auxilio bien presente en la angustia, no temeré, venceré en el nombre del Señor. Y conquistando lo imposible, venciendo las barreras, sin miedo a vencer. Sigo en fe, sigo en fe, con Dios a mi lado, nada puede detenerme, en la fuerza del Señor superaré cada desafío, porque él es mi escudo, mi fortaleza. Sigo en fe, 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 sigo en fe. ¿Como se han hecho, sigo en fe? Lo caminaron porque le dieron las tres golas. Pero la primera sí le pegó, pero como que...